En los últimos años, el gobierno de Kaohsiung ha establecido varios parques temáticos y no son solamente instalaciones de juegos tradicionales, también cuenta con áreas para niños de diferentes edades. El nuevo parque temático se encuentra en la localidad Wuxia del distrito de Fengshan en la región suroeste de Kaohsiung. En el parque número 12 del área de reurbanización de Fengshan hay seis grandes espacios temáticos, incluyendo un área exclusiva para los niños más pequeños. Posee un pequeño tobogán y un arenero para que todos puedan jugar y divertirse. La gran atracción del parque número 12 es una fortaleza con forma de robot gigante. Por otro lado, la temática del parque es el árbol de pájaros y cuenta con el tobogán inclinado más largo de unos 22 metros. El director de la oficina de obras públicas de Kaohsiung, Yang Qingfu, señaló que más de mil niños ingresan diariamente para jugar en el parque y en los fines de semana los padres llevan a sus hijos para que puedan quedarse y jugar todo el día. Por su parte, el alcalde de Kaohsiung, Chen Qimai, expresó que en los próximos cuatro años se establecerán entre 100 a 150 parques inclusivos en Kaohsiung y serán construidos acorde a las necesidades de la comunidad, combinando paisajes y elementos naturales. Los padres pueden estar tranquilos de que sus hijos pueden correr y jugar con seguridad y los niños podrán disfrutar de una infancia feliz. Sol Hong para Radio Taiwán Internacional.